Y para ti mi cabrón Géminis Que estamos siguiendo Hay como que cuantos años cumples Que si descumples a David Alavarro Vamos a estar en el mes de la Ahora si que las semanas de la numerología Para que puestes las emociones Te digo un dinero de la nada verdad Porque tu puedes tener un triunfo Y ganarte una lanita Pero si tu así lo quieres Tu número de suerte es el 35 y el 8 para ti Pues muy chicharachero Muy coquetoncillo Vas a estar como que hablando con mucha gente interesante De otros países, de otras culturas Ahora si que tu sabiendo mucho Ahora si que el portugués y el brasileiro Echándole muchas ganas Y nuevas oportunidades En tu camino tendrás Géminis